Hola amigos de YouTube, ¿cómo estáis? Soy Carito Hacker y os traigo un tutorial para hacer que tu juego se reinicie al acabar los créditos del juego. Como podéis ver aquí, ya tengo configurado el texto de los créditos. En este vídeo os enseñaré a reiniciar tu juego una vez que los créditos hayan terminado de pasar por la pantalla. Sin más que añadir, empecemos. Lo que veis aquí es la pantalla principal de mi juego. Y en esta pantalla se mostrarán los créditos del juego. Os voy a enseñar una prueba de cómo quedaría mi juego. Esta es la pantalla de los créditos. Como estáis viendo ustedes aquí, los créditos están subiendo de abajo arriba. Aquí es donde realizaremos el primer paso del tutorial. Debemos cronometrar los segundos que tardan desde el inicio hasta el final. Es decir, desde que aparezca la palabra créditos y hasta que no haya ninguna palabra en la pantalla. Mi objetivo es enseñaros que después de mostrar los créditos, el juego se reinicie. Ahora realizaremos el segundo paso, el cálculo de los steps. Usaremos los eventos alarm para reiniciar el juego una vez los créditos hayan acabado. Para ello, utilizaremos la fórmula que os he dejado aquí. Para ver la velocidad de tu room, debemos ir a las propiedades del dicho room. Una vez dentro, entramos en cestín. Una vez que lo sepamos, nos vamos a blog de nota para realizar el cálculo. Vamos a sacar la calculadora de Windows. En mi caso, saldrían 1140 steps. Una vez que lo tengamos todo listo, nos vamos al objeto de créditos. Creamos un nuevo evento. Create. Nos vamos a la pestaña Main 2. Uy, espera que no lo veo. Aquí está. Y el número de pasos ponemos 1140. Y ahora volvemos a crear otro evento. En este caso será Alarm, Alarm 0. En el evento Alarm 0, pondré un evento de Slip 1000 milisegundos. Ah, claro. Y también le voy a poner un mensaje de confirmación. En el mensaje pondré, el juego se reiniciará. Ahora buscamos el icono de reiniciar juego y lo arrastramos en el cuadro. Una vez hecho esto, vamos a realizar la prueba. Los créditos han acabado y a continuación nos mostrará el mensaje que escribí antes y al pulsar OK encima de ella, el juego se reiniciará. Así este tutorial acaba. Muchas gracias por ver este vídeo. Dale a like si te gustó y comenta si tienes alguna duda. Que tengas un buen día. Gracias por ver este vídeo.